¿Cómo se puede jugar con Jordi Grimau? Aparte de esto, pues las sensaciones de que como entrenador siempre quieres un poquito más para prepararte. Llega el primer examen y ojalá tuviésemos una noche más para estudiar. Pero con las sensaciones que hemos ido evolucionando como teníamos que ir evolucionando. Que nos hemos ido encajando como nos tenemos que ir encajando. Y que hemos ido potenciando adecuadamente nuestras virtudes e identificándolas. Que al final eso es lo importante, lo que nos tiene que dar un camino para empezar en esta liga. Creo que sí. Lo que pasa es que esperamos no tener un lapsus en el examen. Pero yo creo que sí. Creo que el equipo tiene identificado lo que quiere y cómo quiere ser. El balón entrara o no. Pero tendrá buena respuesta a que por ejemplo hacer un buen trabajo para que el otro equipo no encuentre su juego. Y bueno, pues en estas sensaciones estamos positivos. Bueno, a ver cómo nos adaptamos a un entorno diferente al de, en este caso, el de pista contraria. Pero yo creo que vamos a ver un GBC comprometido con lo que es cada defensa. Un equipo solidario en defensa que se va a ayudar. Que la actividad va a ser una actividad colectiva. Que va a tener toques de proactividad respecto al balón. Pero que básicamente vamos a buscar colectivamente tener muy buena actividad. Para que, en este caso, el rival 20 móviles estudiantes no encuentre el camino a canasta. Bueno, ellos son un equipo que como elemento distintivo, yo diría que sobre todo es que su juego interior es un juego interior muy, 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 muy polivalente. Muy de jugar dinámico, con casi todos sus jugadores interiores pueden tirar. Casi todos sus jugadores interiores pueden poner el balón en el suelo. Y bueno, yo diría que este es su elemento más diferencial. Yo creo que es un equipo que ha cambiado en cuanto a que, por ejemplo, en la dirección ha sumado un jugador que para ellos va a ser referente. Que va a ser Javi, sin ninguna duda. Javi Salgado. Y bueno, pues acaban de tener este equilibrio con un muy buen generador, que es Van Laque. Y un tirador, que es Lunali. Y bueno, pues tienen también la fuerza de Javier Rabaseda y Juan Jornal Gómez y Ander Martínez. Bueno, que es un equipo en este sentido, pues, compensado, completo. Y insisto, que como elemento así más diferencial, su capacidad dinámica de sus interiores. Y bueno, lo que sí que no ha cambiado es su entrenador, que es un entrenador que... Muy consolidado en la Liga, con mucha experiencia, con siempre buenos resultados. Que quizá pues su elemento también más diferencial es que tiene mucha táctica. Es un equipo... Será un equipo muy táctico durante la Liga, seguro. Y eso será una de las cosas que nos tendremos que preparar. Espero un partido como el que toca, ¿no? Entre dos equipos que querrán ganarlo. Ahora, en estos momentos de la temporada, probablemente un partido muy irregular, con rachas. Dentro de los partidos, porque los dos equipos aún no tenemos seguramente afinado todos nuestros valores de consistencia. Pero que será muy, 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 muy importante vivir cada momento del partido. Ahora, aún no toca que todos tengamos absolutamente agarrados, ¿no? O cómo responder a las rachas. Pero sí que está claro es que los dos equipos las vamos a buscar, estas rachas. Y será muy importante cómo vivirlas. Tanto las buenas como las malas. Probablemente habremos de poner situaciones tácticas que hagan dudar, ¿no? A estudiantes, a tuente móvil. Y nosotros, en este sentido, pues tendremos que potenciar allí donde creamos que tenemos nuestras virtudes. Probablemente allí habrá mucho partido. Pero nosotros apostamos porque en este partido, en lo que es la confianza y la capacidad de sostener los partidos, también va a ser muy, muy, muy importante defender a los tiradores. En este caso, sobre todo, a Javi Salgado y a Lunali. Bueno, que para nosotros no es un valor ni un no valor ser el presupuesto más bajo de la historia. Para nosotros el valor es lo que queremos demostrar en la pista. Y es el valor en el que hemos insistido siempre, ¿no? Los tres valores que hemos ido insistiendo, ¿no? Pues un equipo comprometido con cada defensa, con cada jugada, con cada partido. Con el coraje de responder adecuadamente, por ejemplo, a las rechas negativas dentro de un partido. Y sin ninguna duda, pues también con las ganas de competir independientemente del rival. La de competir por cada partido, salir a ganar los 34 partidos de la Liga. Bueno, pues eso, ¿no? Aquí sí que las sensaciones son diferentes a las del examen, ¿no? Porque el examen muchas veces nunca quieres que llegue. Y ahora sí, ahora quiero que llegue, ¿no? Quiero que llegue, quiero estar en la pista, quiero estar en la pista con mis compañeros de staff, quiero estar en la pista con nuestros jugadores para estar allí y darlo todo. Y a ver si las cosas que hemos ido preparando, si como nos hemos desconstruido, pues nos da este suficiente nivel de competitividad que esperamos para competir. Sí, la verdad es que es un calendario a priori, a priori muy difícil de inicio. Pero nuestro objetivo es salir a ganar los 34 partidos de Liga. Y si ahora es difícil, habrá un momento que no lo será tanto, ¿no? Porque al final, jugar 34 partidos de Liga contra 17 equipos, o sea, vamos a jugar contra todos. Contra el Barça y el Madrid solo vamos a jugar dos veces. Y lo que se trata es, pues, de cada partido aprovecharlo al máximo para ser mejor. Y solo hay una manera de aprovecharlo al máximo para ser mejor. Es salir a ganarlo. Pues, a priori, a priori, esto es lo que tiene que pasar. Pero, a priori, a priori el Manresa, por ejemplo, nunca hubiese tenido que ganar una Liga. A priori, el GBC hace tres años empezando 0-4, no hubiese tenido que clasificarse nunca para la Copa. A priori, a priori. Pues, estamos aquí con toda la ilusión del mundo para luchar contra a priori. Estén preparados, sobre todo que estén preparados. Ellos tienen que ser preparados porque, sí, probablemente el rol que les ha tocado en este sentido es, la mayoría de veces, no empezar los partidos. Pero tienen que estar preparados para que, cuando el partido les da su momento, ellos no tienen que ser ni segunda unidad ni todas estas cosas. Ellos tienen que ser los que, en ese momento, lleven al equipo, conduzcan al equipo, trabajen para el equipo y demuestren todo su talento, que también tienen, y mucho. Y que, cada día, estamos trabajando para convertirlo en calidad. Y creo que es importante que encontremos capacidades en ellos, porque esta Liga exige jugar 40 minutos o más cada partido. Y 40 minutos o más no los podemos jugar solo con cinco jugadores. Queremos jugarlos con más, porque, aparte de así, creemos que vamos a ser más competitivos. Pero su compromiso tiene que ser en hacer todo lo posible para estar preparados. Sí. Yo no creo en filosofías, este es un equipo defensivo, este es un equipo ofensivo. No, para ser competitivo tienes en baloncesto, en este deporte, que está limitado por la posesión, los 24 segundos. Y ahora de 14, según qué situaciones, este tienes que atacar bien y defender bien. Tienes que defender a tope y atacar a tope. Y vamos a querer ser un equipo, no solo defensivo, sino un equipo que esté comprometido, como decía, en cada acción. Defensa. Pues en defensa vamos a mirar de ser un equipo muy activo, con mucha actividad, para hacer equivocar, en este sentido, los ataques rivales. Y a partir de aquí también encontrar nuestro compromiso en cada defensa y en el trabajo que tiene que hacer cada jugador. Y en ataque, pues vamos a ir potenciando nuestras virtudes, pero que vamos a intentar que estas virtudes aparezcan de forma muy, muy dinámica. Eso para nosotros es muy importante. Tenemos que jugar dinámicos, correr y cuando no se pueda correr, movernos rápido. Y de aquí va a marcar un poquito la línea de juego que queremos tener. Y de aquí va a marcar un poquito la línea de juego. Y de aquí va a marcar un poquito la línea de juego.